Hola mi niño, sé que vienes tomado Escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con copas logras olvidarlo Somos como arena que no se destega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que yo de olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo con la fuerza de nuestras cabezas Nos tiene trastornados ¡Suscríbete al canal! Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasado Y confieso se gana Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que yo de olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo con la fuerza de nuestras cabezas Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!